Una de las calles que resultaba seriamente afectada en temporada de lluvias denominada Oaxaca en la colonia San José Viejo. Actualmente se están llevando a cabo trabajos de pavimentación los que vienen a resolver el problema de inundación, lo cual se estima quede concluida en unas semanas y lo dio a conocer el director de obras públicas Alejandro Rosas Cañedo, quien añadió que es una obra que quedó autorizada en el programa Hábitat dentro del presupuesto 2013. Oaxaca, que es una obra que quedó autorizada en el programa Hábitat 2013, esa obra está en proceso con recursos autorizados en el ejercicio 2013, lleva un avance significativo al 47%, finalmente esta obra resuelve este problema en la zona. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que generen un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador, Isaías González Cuevas.